Que me gaste yo la vida devorando Cada pensamiento tuyo, cada paso Que se borren tus lunares y aparezcan en reemplazo Dibujados en tu cuerpo cada beso, cada abrazo Y ahora que estás aquí, yo de nuevo soy feliz No pude entender que eras para mí Déjame quererte tanto, que te seques Con mi llanto, que se nubla cada cielo Y que lluevas, nacer charcos Déjame quererte tanto, hasta que quedes sin aliento Y abrazarte con tal fuerza que te faltas a los besos Y ahora que estás aquí, yo de nuevo soy feliz No pude entender que eras para mí Quiero excederme, perseguirte, pretenderte Quiero amarte noche y día Quiero gastarme la vida Quiero amarrarte a mis sesenta de cintura Llevarte como un tatuaje Quiero excederme, perseguirte, pretenderte Quiero amarte noche y día Quiero gastarme la vida Quiero amarrarte a mis sesenta de cintura Llevarte como un tatuaje Quiero perder la cordura Quiero excederme, perseguirte, pretenderte Quiero amarte noche y día Quiero gastarme la vida Quiero amarrarte a mis sesenta de cintura Llevarte como un tatuaje Quiero perder la cordura Quiero excederme, perseguirte, pretenderte Quiero amarte noche y día Quiero gastarme la vida Quiero amarrarte a mis sesenta de cintura Llevarte como un tatuaje Quiero perder la cordura